La entrega de los premios Billboard Music Awards 2022, llevada a cabo en el MGN Grand Garden Arena de Las Vegas, estuvo replete de grandes personalidades del mundo del espectáculo y la música. Pero, ¿sabes quién se robó el show? Stormy Webster, la primogénita de Kylie Jenner y Travis Scott. La pequeña de apenas 4 años de edad pasó por la alfombra gris acompañada de la mano de su famosa mamá, pero lo que le dio visibilidad fue su agradable sonrisa y la manera en la que lució un vestido liso y blanco de una sola manga larga junto con un par de zapatos a juego. Por su parte, su papá porta un elegante traje oscuro con una camiseta blanca y su mamá Jenner un deslumbrante y ajustado vestido gris con blanco. ¿Crees que en un futuro Stormy Webster herede el exquisito gusto por la moda como su madre? Cuéntanos qué opinas y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.